En este video tutorial vamos a ver la creación de dispositivos y la manera de organizarlos en el espacio de trabajo de Packet Tracer. Para crear un dispositivo, primero es posible que tengamos que elegir esta herramienta, después seleccionamos el tipo de dispositivo, escogemos el modelo y luego hacemos clic en el espacio de trabajo donde se ubicará el dispositivo que queremos usar. Hay una barra de herramientas que está ubicada en el panel derecho, la primera es una herramienta de selección que permite seleccionar uno o más dispositivos, la segunda es una herramienta de movimiento que permite mover la topología entera, hay otra herramienta que se llama de notas para poder añadir notas en cualquier sitio de la topología, hay una herramienta de eliminación que permite eliminar los dispositivos y conexiones que existen en la topología, hay una herramienta de resize para cambiar el tamaño de los dispositivos de la vista física, nosotros actualmente estamos en la vista lógica, también se pueden crear múltiples instancias del mismo dispositivo, manteniendo la tecla control mientras se hace clic en el dispositivo que se quiere colocar, luego se suelta, el puntero del mouse cambia una cruz, y en ese momento nosotros podemos ir haciendo clics en varios sitios del espacio de trabajo para ir colocando los dispositivos de Packet Tracer, una vez que se ha hecho esta operación y se quiere volver al estado normal, pues hay que presionar la tecla escape para cancelar la acción, o si no, hay que hacer clic nuevamente en el dispositivo que nosotros seleccionamos inicialmente, también se pueden seleccionar múltiples dispositivos al mismo tiempo, usando la herramienta de selección y dibujando una caja alrededor de los dispositivos que queremos seleccionar, veamos algunas características de Packet Tracer en su versión 5.2, ahí tienen ustedes unas herramientas para acercar, alejar e ir al tamaño original, para copiar, pegar, deshacer, aunque cabe anotar que en la versión 5.3 también hay la función de rehacer, hay otras herramientas de la paleta, dispositivos personalizados, función de clúster, función de movimiento de objetos, que veremos posteriormente en videotutoriales más avanzados, como les decía también hay una vista física, ahora estamos observando la vista física, que realmente es una vista en la cual los dispositivos se colocan de una manera más real, más acorde a la realidad, en cuanto a sus conexiones, aquí podemos utilizar una herramienta que se llama de punto doble, para poder hacer unas conexiones más reales como las que estamos observando en este momento, hay algunos dispositivos con los que trabaja Packet Tracer, aquí tenemos varios de ellos, ruteadores, switches, access point, house, etc, etc, y hay algunos otros que vienen en versiones posteriores de Packet Tracer, como la laptop Packet Tracer y el switch 3560 que permite enroctamiento de capa 3. Otra de las herramientas muy útiles dentro de Packet Tracer, es la herramienta de nube multiusuario que permite conectar un computador con otro computador, a través de los protocolos de CPIP, para ello hace falta la creación de las nubes, tal como vemos en estos gráficos, aquí estamos representando la ventana izquierda a un computador, la ventana derecha a otro computador, y nos estamos uniendo, estamos completando la topología a través de las nubes, esto también se puede utilizar para poder configurar los equipos, por ejemplo, de una computadora, podemos configurar los equipos de otra computadora, y viceversa. Bien, en otros video tutoriales veremos algunas cosas más avanzadas de Packet Tracer, gracias. Gracias.